Muy buena gente, sean todos bienvenidos una vez más. Estamos esta vez con la MAG7 que nos ha mandado los chicos de Garena 1 de rango, menos velocidad y más 1 de cargador, que es la MAG7 libera al campeón que vive en ti. Así que vamos a agarrarla, vamos a obtener esta escopeta y sería muy bueno probarla, muy interesante probarla, pero vamos a verificarla aquí antes para que ustedes la puedan ver. No había ningún skin de esta MAG, si no me equivoco, esta es la primera que sacan, es una de rango, como lo habíamos dicho, velocidad menos 1 y carga 1 de más. Entonces tendríamos que ir a probarla, vamos a equiparla y vamos a ir a modo entrenamiento, vamos a ver si podemos verificarlo. Vale, déjame checo acá, ok, armas y nos vamos a ir con la escopeta MAG. Ok, acá está, bien, perfecto, ya la tenemos. A ver si podemos, entrenamiento, le damos iniciar en entrenamiento para verificar, a ver que tal esta armita, vale. Aquí está la MAG, que es la nueva. ¿Qué es esta de acá? Ok, daño en la cabeza, una estadística. Me gusta porque, mira, tiene bastante rango. Vamos a ver, a ver si le pegamos de acá. Sí, tiene bastante rango. Acá. Sí, tiene bastante rango. Tiene bastante, bastante rango. Hazme checo. Ok, no está nada mal. Tiene bastante rango y al parecer es bastante fuerte lo que es el disparo, vale. A ver. Tiene, vamos a ver, 9 de, 9 balas. Sí, 9 balas. Recarga rápida y no está nada mal. Vamos a ver. A ver. Y el daño es también considerable. Tendríamos que probarla desde, desde una, una partida normal para verificar a ver si, si, si esta cuestión da o no da. Tal cual. Tal cual. Sí, pero no está nada mal el diseño. Eh, creo yo que la amplitud, aunque la amplitud del, del disparo va a molestar un poco para hacerte sincero. Pero es la primera para este modo, para esta escopeta, así que no va a haber ningún problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Mientras estamos en el área social, en el área social, que este se ha vuelto más, mucho más famoso que Tinder. Así que, bien, no la veo tan mal. No la veo tan mal, la alarmita. Está muy buena. Tendríamos que probarla, porque no, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero, ahí está. De nuevo, repito. La Mac 7, uno de rango, menos de velocidad y uno de cargador, para que ustedes la puedan probar. Ya va a salir, me imagino yo. Es la Mac 7 FFWS 2021. Así que, para que la puedan probar, chicos. Bueno, eso ha sido todo. Es un video cortito, así que espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Se cuidan. Bye.